Estamos esperando que llegue Santa Claus esta noche. Bueno, ¿qué les cuento? Que muchos artistas ya están preparándose para la noche buena y han asaltado sus redes sociales y las tienen alborotadas porque están poniendo fotos de todo. Pero la foto más impresionante de todas y que ha causado una sensación insólita es como les dije, la de Archie, la del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, que ha desatado la controversia. Ay, yo quiero saber por qué y en vísperas de la Navidad. Te lo explico después de que veamos que están haciendo los famosos. En este día de Nochebuena, Ozuna celebró ocho años de casado con su esposa y el cumpleaños de sus hijos, Sophie y Jacob, con esta bella foto familiar y un positivo mensaje navideño. Su colega Maluma está celebrando Navidad en su tierra natal, Colombia, paseando por el retiro de Antioquia, comiendo buñuelos y reflexionando para el Año Nuevo. La más multimillonaria de las Kardashians, Kylie Jenner, se declaró junto a sus amigas las ayudantes más sexys de Santa, las Santa Babies. Otra sexy pero colombiana, Sofía Vergara, como siempre, celebrando con el familión. Este año, en el calorcito de Miami, en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Muy al contrario, Gloria Trevi se fue al frío y está pasando unas blancas navidades en Aspen junto a su familia. Los hermanos Ortiz, Kevin y Gerardo están juntos esta Navidad e hicieron su fiesta de ugly sweater con el resto de la familia. Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos están celebrando su primera Navidad como marido y mujer y decidieron posar con sus mascotas en esta tierna foto familiar. Otro que está festejando por partida doble es Ricky Martin, pues hoy también es su cumpleaños. Y ya empezó a celebrar con tremendo chapuzón entre las olas del mar Caribe. Leo Messi también está muy cómodo en familia con estas pijamas de duende junto a toda su tropa. Una de las fotos más esperadas es esta postal navideña de otro de los grandes del fútbol, de James Rodríguez con su recién nacido Samuel y su primogénita Salomé. Seguido de esta foto de otro colega, Javier Chicharito Hernández celebrando sus primeras Navidades como papá. Y la foto más comentada y que se ha hecho viral en las redes es la imagen del pequeño Archie junto a sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle. La imagen fue publicada por una de las fundaciones que patrocinan los duques dándole la vuelta al mundo a solo horas de su publicación. ¡Qué cute está Archie! Es una maravilla. ¿Pero por qué ha sido controversial esta foto? Ajá. Porque la foto la publica esta fundación del gobierno canadiense dándole la bienvenida a los duques de Sosex que van a pasar las Navidades en Canadá. O sea que no la van a pasar en Londres con la familia real. No la van a pasar en el Reino Unido con la familia real, lo que ha desatado la polémica es decir que nuevamente hay fricción entre la familia real y la familia de Harry y Meghan. Entonces, ¿qué ha pasado? Resulta ser que la reina Isabel como ya es costumbre el día de mañana, el día de Navidad a las 3 de la tarde, hora de Londres, va a dar su mensaje de Navidad al pueblo británico. Y han puesto una foto en las redes sociales donde está la reina en su escritorio como puedes ver ahí con las fotos de los herederos directos a la corona desde su padre, su hijo Carlos su nieto William y sus 3 hijos. Pero la de Harry y Meghan no aparece por ninguna parte. Lo que nuevamente ha desatado la controversia de que lo hizo muy a propósito para excluirlos a ellos ya que ellos han decidido excluirse de la Navidad de la familia Windsor. ¡Qué complicado! Extremadamente complicado toda esta situación pero bien es sabido que Meghan Markle vivió en Canadá, pasó mucho tiempo allá, tiene grandes amistades y seguramente pues ella convenció a Harry de pasar la Navidad en Canadá. Pero, ¿te parece lo correcto? ¿Ustedes qué opinan? Comenten en nuestras redes. Por favor, gracias, Rondel, por ese recap que nos diste. Y feliz cumpleaños a Ricky Martin. ¡Ay, sí, feliz cumpleaños Ricky Martin! Con esto nos vamos a un breve corte para el regreso de asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje ¡Ay, sí, feliz cumpleaños! ¡Ay, sí, feliz cumpleaños! Gracias, Rondel.